Gobetti para 3, buena finta, mejor la defensa de Ferri, otro más para Marchand, extra para González, para 3 Igualado en 16 entonces González, arma el lanzamiento, tira para 3 Y sí, y claro Cuarto con 2 segundos, 6 décimas La tira Levato, le llega a González, para 3 ¡Gol triple de Pergamino! Le tocan todos, Levato, la puerta de atrás que sale con Gobetti, uno más para González, es un golón Ataca Massa, del otro lado, espera Lucho, uno más para Levato, otra vez González, para 3 ¡Gol triple! Levato, ante Ferri, Levato de este lado, Lucho González, que arma el tiro para 3, golazo ¡Gol triple de Lucho! Un poquito más allá Levato, González, arma el lanzamiento para 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 30, 30, 30 puntos ¡Gol triple!